... Hemos tenido muchos proyectos anotados, hoy hemos tenido 20 proyectos que llegaron hasta esta instancia a hacer sus presentaciones finales que pudieron armar sus modelos de negocios y bueno, tuvimos que elegir 5 porque son los que gracias al apoyo del Banco Macro van a poder participar de la segunda etapa de Naves ya dentro del Naves Nacional a partir de agosto viniendo a seminarios de formación, mentores, tutores y selección final de los ganadores de Naves Nacional. Federico, me imagino también para el Banco está muy bueno porque son empresas que se van a sumar a futuro y también las que quedan afuera de esta elección seguramente para seguir trabajando. Sí, totalmente. Apostamos a que el día de mañana sean empresas, sean negocios sustentables. Como dije en un momento, el apoyo al emprendedurismo y a las pymes es un pilar estratégico de la política de sustentabilidad de Banco Macro. Así que para nosotros es un orgullo, un placer estar acá en este momento, haber elegido estos 5 proyectos que fue muy difícil elegir, porque hay muchos que están a la par que bueno, había que cumplir con un cupo de 5 y los elegimos. Pero la verdad, como te decía Silvia hoy, es impresionante la cantidad de emprendedores que tenemos en la Argentina y en el interior. A veces uno cree que pasan en Buenos Aires estas cosas, pero no. El interior empuja y tiene proyectos muy buenos. La verdad que muy contentos. Está bueno porque ante tantos proyectos y tantos emprendedores está bueno que los bancos también se acerquen y puedan, digamos, colaborar. Sí, totalmente, totalmente. Es lo que buscamos, colaborar y darles una mano en esta etapa. Es una etapa de formación, de capacitación. Y bueno, después vendrán la etapa de los negocios. ¿Cómo ha sido esta etapa, digamos, respecto del año pasado? ¿Mayería mayor cantidad de proyectos? ¿Hubo mayor nivel? Hubo mayor cantidad de proyectos. El nivel similar también por ahí estuvo más diversificado en esta oportunidad. Pero estamos muy contentos, la verdad, con la calidad y la cantidad de los proyectos que se presentaron. Muy contentos. Ahora los ganadores se fundan allí en Pilar. Los ganadores ahora pasan a una segunda etapa de formación y capacitación de cuatro jornadas que se da en el campus del IAE en Pilar. La parte le corresponde a ustedes, digamos, ya. Claro, ahí se suman a los cinco ganadores de las otras diez provincias. O sea, son once en total del Nave Federal, más los cien proyectos que hoy ya están participando del Nave Nacional en Pilar. Así que se suman, en total se juntan alrededor de doscientos proyectos que entran ahora en la segunda etapa de Naves, donde van a recibir esta capacitación con cuatro seminarios adicionales. Y además el apoyo de un mentor por proyecto, un mentor personalizado, que es parte de nuestra red de más de 500 mentores, que son todos personas de empresas, ejecutivos exitosos, financiadores, inversores. Y además tienen acceso a una red de tutores y consultores. Y finalmente van a tener la exposición ante un jurado de 50 personas, que son también de primerísimo nivel, que son los que van a elegir, los que pasan a la semifinal y luego a la final, y los ganadores. Tenemos tres categorías, ideas de negocio, empresas nacientes y pymes con proyectos innovadores. Y de cada una de esas categorías se van a elegir el ganador y el segundo premio. Y los ganadores de cada una de esas, ambos dos, el primero y el segundo premio, tienen acceso a una serie de servicios como premio, que son horas de consultoría de marketing, de finanzas legales, administrativas, horas de formación en el IAE, un espacio de coworking. Esos son los premios. Además, los tres ganadores, y también gracias al apoyo del Banco Macro, tienen el acceso a un viaje de inmersión que seguramente este año va a ser nuevamente a Israel, como fue el año pasado. No tienen demasiado tiempo de dormirse los chicos, porque son en octubre, según dijiste. Absolutamente. Así que se tienen que preparar y ponerse bien las pilas. Tener pasaporte al día. Tener pasaporte al día y estar preparados. Otra cosa que nos gustó mucho es que esta vez también hemos tenido, además de Tandil, con lo cual muestra que Tandil es un hub, proyectos de otras regiones, de Bolívar, de la Madrid. Y esto está buenísimo, porque justifica más que Tandil es un lugar que atrae talento. Entonces, eso también nos parece que fue muy interesante, tanto en los que se presentaron como en los que ganaron.